Hola, ¿cómo les va? Soy Marco de 3D for Everyone. Bienvenidos al videotutorial número 17 de Layout para SketchUp. Y en este caso vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, alinear vistas. Tenemos del ejemplo que habíamos visto antes, esta base o este modelo de lo que podría ser una planta de una casa, un departamentito. Tenemos entonces generada una vista en cualquier escala, no importa la escala, pero es una vista. Y tenemos tres vistas ortogonales, una vista en planta, una vista de frente y una vista lateral. Entonces lo que queremos hacer es de alguna forma acomodar estas vistas para que coincidan visualmente. Tenemos que alinearlas, por decirlo de alguna manera, a estas vistas. O sea, lo que deberíamos hacer, por ejemplo, es meter esta vista que coincida con la vista que tenemos acá arriba. O sea, esta esquina debería ser esta esquina. ¿Cómo podemos hacer entonces eso? ¿Cómo podemos alinear estas vistas? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Nosotros acá tenemos un manejador que, si nos ponemos encima, nos permite agarrarlo y desplazarlo. Y tenemos otro manejador que nos permite rotar esta vista. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar este manejador en este lugar, por ejemplo. Y si nos fijamos ahora, y nosotros movemos este, ese manejador hace referencia, por ejemplo, a ese punto. ¿Ven esa línea verde punteada? Bueno, hace referencia a ese punto. Pero si nosotros agarramos este manejador y lo ponemos aquí, también va a hacer referencia a esa línea. Entonces, como ven ahora, nosotros rápidamente podemos tener alineado ese punto y este punto. Y por ende, nuestra vista, nuestras líneas, esta línea coincide con esta, y esta línea coincide con esta, y esta línea coincide con esta. En este caso, nosotros tenemos una vista lateral, vamos a girarlo primero que nada, vamos a hacer clic acá, y lo vamos a girar 90 grados. Y debemos correr nuestro manejador hasta ubicarlo en este punto. Y ahora sí estamos en condiciones, entonces, de ir a buscar ese punto. Y nosotros, de esta forma, entonces, tendríamos alineada, entonces, esta línea con esta línea. Esa sería la forma, entonces, de poder alinear vistas de un modelo que está en la misma escala, y de formar, entonces, una aleación perfecta de laterales, vista frontal, vista trasera, y demás. Muy útil, por ejemplo, para el área de la arquitectura, o muy útil para la gente que hace despiece o planos de algún tipo de pieza mecánica, y demás, para poder mostrar, de alguna forma, la pieza desde todos sus ángulos. Otra herramienta que me salté y que no les mostré, es que ustedes tienen acá, como un cúter, una herramienta que les permite generar cortes para generar algún tipo de forma diferente, digamos, a la que están utilizando. Por ejemplo, si yo genero un rectángulo y se me ocurre querer cortarlo, yo puedo, entonces, con esta herramienta, producir un corte. Vamos a poner desde este punto a este punto, ¿sí? Y si yo selecciono, perdón, vamos de vuelta, desde este punto, entonces, a este punto. Ahí está. Entonces, si seleccionamos ahora la herramienta, vemos que yo acabo de cortar esta figura. Y si la quiero pegar, la puedo volver a unir y con blue, volver a seleccionar una y la otra, y vuelvo a generar otra vez una sola figura. ¿Sí? Era una cosita que me había quedado colgada y que no les había mostrado. Y también tienen la herramienta borrar, que yo realmente no la utilizo, pero la tienen disponible y con ella pueden borrar todo lo que sea parte de su escena. Los dejo por ahora, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.